El Centro Social Julio César Pérez Cardona cuenta con una oficina de atención a la ciudadanía en el cual los derechos pueden ser reclamados y los deberes informados. Esta oficina se crea con el fin de mejorar la prestación de los diversos servicios que en cuanto a salud se brinden en el municipio de Sonzón. La oficina de servicio de atención a la comunidad que existe desde hace unos pocos meses en la Secretaría de Salud es una oficina muy importante porque es el lugar donde pueden llegar todas las personas que tienen alguna queja o que requieren alguna información sobre las EPS, sobre los derechos que tienen salud pero también les educamos sobre los deberes porque sabemos que a veces la comunidad exige pero no se da cuenta que también tienen deberes, uno como ciudadano por ejemplo el venir a la Secretaría a actualizar un documento es un deber que se tiene como ciudadano o a verificar si se tiene la EPS o no se tiene porque en el momento que se requiere pues el que se va a perjudicar es el mismo usuario. También el deber pues es que también se tiene que tener autocuidado con la salud que debemos de tener estilos de vida saludables, como no dejarle toda la carga y a veces se le echa pues como se le da como la responsabilidad al Estado nosotros como ciudadanos también tenemos una responsabilidad pues con nosotros mismos y es de que cuidar nuestra salud a través de la prevención, de una sana alimentación de hacer deporte, de tener unos estilos de vida saludables. Entonces acá desde esta oficina se recopilan pues como todas las quejas también se hace la evaluación de los servicios, entonces nosotros aplicamos encuestas a las personas que asisten acá a los diferentes servicios de la Secretaría de Salud y del hospital sobre el tema de la atención. En estos días vamos a empezar a hacer unas encuestas para revisar en usuarios que asisten al hospital, a las diferentes consultas médicas, odontológicas, a los diferentes servicios del hospital para que la comunidad nos cuente cómo les parece el servicio, entonces desde ahí nosotros podemos evaluar en qué se está fallando y qué podemos mejorar, desde los servicios que ofrece el hospital y los servicios que ofrece la Secretaría de Salud. Entonces acá se sistematizan todas las quejas y los reclamos, o sea todos los PQRs se envían a la entidad correspondiente ya sea al hospital o alguna de las EPS del contributivo del régimen subsidiado y la entidad pues debe darnos una respuesta para nosotros luego dar una respuesta al usuario. Esto lo hacemos con el objetivo de pues que haya una buena calidad en la atención y que cada día estamos en un proceso de mejoramiento continuo. Para mayor información puede comunicarse al teléfono 869 4560 del Centro Social.